Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales, y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bienvenidos una vez más a su compacto informativo de última hora en su edición meridiana. A través de InfoCifrasTV.com, el portal digital de noticias, Premio Municipal de Periodismo Digital Años 2019-2020. Estos son los titulares más importantes a esta hora del día. El Papa Francisco señala que hay que recordar el holocausto porque puede suceder otra vez. Dios nos ampare. Sobrevivientes de Auschwitz conmemoran su liberación online. Ramos Salud, si participamos en regionales será con condiciones electorales y con nuestra tarjeta. Recuerden ustedes que Acción Democrática en este momento es un monstruo de dos cabezas. Una cabeza la tiene Ramos Salud y la otra cabeza la tiene Bernabé Gutiérrez. Siguen asesinando a la juventud venezolana en los barrios de Caracas. Ayer, lamentablemente, dos jóvenes más fueron asesinados en el Tamarindo, el Valle. Terrorismo bancario contra bancos venezolanos aplican en Panamá. Ahora a las noticias con sus detalles. Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo, editor de InfoCifrasTV.com y CEO de Seca Consultores, compañía anónima. Las noticias con sus detalles. VOD. Ponte en modo VOD. VOD. El primer banco de la región suliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la banca nacional venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. El Papa Francisco advirtió hoy que es necesario recordar siempre el holocausto porque estas cosas pueden suceder otra vez. Dios nos ampare. Durante la audiencia general que, debido a la pandemia, se celebra sin fieles en la biblioteca del Palacio Apostólico. El pontífice argentino recordó, tras su catequesis, que hoy se celebra la jornada de la memoria de las víctimas del holocausto en el día de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Y agregó, recordar es tener cuidado porque estas cosas pueden volver a suceder, comenzando con propuestas ideológicas que quieren salvar a un pueblo y terminando destruyendo a un pueblo y a la humanidad. Atención a cómo empezó este camino de muerte, exterminio y brutalidad. Sobrevivientes de Auschwitz conmemoran su liberación online. Thomas Friedman se escondió entre cadáveres en medio del caos de los últimos días del campo de exterminio de Auschwitz. Con sólo seis años, Friedman, nacida en Polonia, había recibido instrucciones de su madre para tumbarse totalmente inmóvil en una cama en un hospital del campo, al lado del cuerpo de una joven que acababa de morir, mientras se preparaban para huir del escenario de su genocidio. Soldados alemanes fueron cama por cama, baleando a quien estuviese vivo. Friedman apenas respiró debajo de su manta y pasó desapercibida. Días más tarde, el 27 de enero de 1945, estaba entre los miles de prisioneros que sobrevivieron y recibieron a las tropas soviéticas que liberaron el campo en la Polonia ocupada por los nazis. Ahora, a sus 82 años, Friedman esperaba poder conmemorar el aniversario del miércoles llevando a sus ocho nietos a la parte conservada del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que está bajo la custodia del Estado polaco. Pero la pandemia del coronavirus lo ha impedido. Ramos a Luz Si participamos en regionales, será con condiciones electorales y con nuestra tarjeta. El Secretario General Nacional de Acción Democrática, bueno, de una parte de Acción Democrática, Henry Ramos a Luz, reiteró este martes que si participan en las elecciones regionales de este año, será con condiciones electorales y además insistió en que será con nuestra tarjeta. Hasta ahora, la oposición tiene un debate en torno a qué hacer de cara a las elecciones de gobernadores. El grupo opositor G4, como se le denomina, pide elecciones aún con Nicolás Maduro en el poder, pero están debatiendo si ir a regionales. Américo de Gracia ha propuesto que sí, pero con candidatos que sean presos políticos. Ramos a Luz, recordó que los procesos sociopolíticos no son lineales, por lo que recomendó evaluar con cabeza fría si es pertinente participar en las próximas elecciones regionales, siempre que se logren condiciones para el proceso. Nosotros no hacemos dibujo libre. Si vamos a participar con condiciones electorales, lo haremos con nuestra tarjeta sentención. Recuerden ustedes que este mismo grupo, G4, era en que en las pasadas elecciones, para el 6 de diciembre, cuando se eligieron la nueva Asamblea Nacional, se opusieron y llamaron a la abstención. Ahora están llamando a votar. En fin, ¿quién los entiende? Siguen los asesinatos de la juventud venezolana en los barrios de Caracas. Esto es lamentable. Doble homicidio en el sector El Tamarindo del Valle. Las víctimas, Leonardo Ortega, de 15 años, y Brian Ramírez, de 17, fueron acribillados en la vivienda de Brian. Los atacantes no se llevaron ninguna pertenencia de las víctimas. Los adolescentes, Leonardo Andrés Ortega Velázquez, de 15 años, y Brian Ramírez Paiva, de 17, fueron asesinados a tiro limpio en el barrio El Tamarindo del Valle. Extraoficialmente, se conoció que en el lugar quedaron más de 27 conchas de proyectiles. Imagínense ustedes, la violencia que está atacando a los barrios venezolanos. Lamentable. Terrorismo bancario contra bancos venezolanos aplican en Panamá. La diputada panameña, Zulay Rodríguez Lu, si la quieren buscar en Twitter o en Instagram, arroba Zulay Rodríguez Lu, o Zulau Rodríguez Lu, supuestamente mantiene una campaña de xenofobia y terrorismo financiero contra bancos y empresarios venezolanos. Repito, la diputada panameña, Zulay Rodríguez Lu, supuestamente mantiene una campaña de xenofobia y terrorismo financiero contra bancos y empresarios venezolanos. Se conoció que la diputada de la República de Panamá, por San Miguelito y por los circuitos 8 y 6, denunció y acusó en días pasados que Vanezco Panamá estaría lavando dinero y evasión fiscal dos delitos muy graves que, según la diputada, estaría incurriendo el Banco Vanezco Panamá. Propiedad de Juan Carlos Escotet, el séptimo banquero más poderoso de España y presidente del primer banco privado de Venezuela, Vanezco. Vanezco Panamá, por su parte, respondió a través de su cuenta oficial en Twitter que iniciará acciones judiciales en contra de cualquier persona o entidad que difame el buen nombre, la reputación y la tradición bancaria de un grupo internacional dedicado a la intermediación bancaria y el resguardo del dinero de sus clientes. No aceptaremos terrorismo bancario contra bancos venezolanos en Panamá, finalizó el texto. Hasta aquí las noticias más importantes nacionales e internacionales actualizadas a través del portal infocifrasonline.com Premio Municipal de Periodismo Digital Año 2019-2020. Les narró Víctor Manuel García Hidalgo, CEO de Seca Consultores Compañía Anónima y editor de infocifrasonline.com Ahora el pase a mi compañera periodista Jerelin Rudas con las noticias del sector salud, las más importantes hasta esta hora del día. Adelante estudio, el pase al señor Héctor Fuenmayor en los estudios de infocifrasonline.com En materia de salud, una mujer peruana que recibió un placebo en las pruebas voluntarias de la vacuna de la China Sinopharm contra el nuevo coronavirus murió de COVID-19. Informaron este martes la autoridad sanitaria y los investigadores a cargo del ensayo en Lima. El fallecimiento de la participante no tiene relación con la vacuna, ya que recibió un placebo. Indicó la Universidad Peruana Cayetano Heredia, encargada de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó la noche de este martes que durante las últimas 24 horas registraron en Venezuela 413 nuevos contagios de COVID-19 de los cuales 404 fueron de transmisión comunitaria y 9 importados. A través de su cuenta en Twitter especificó que la cantidad de... VOD, ponte en modo VOD, VOD, el primer banco de la región suliana y el segundo mejor banco del país. Farmacias Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Botimarque, con su Deliver Express, las medicinas en tu casa. Seca Consultores Compañía Anónima cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.